SF Debris presenta El viaje del ermitaño Séptima parte, un mundo de desafíos Mientras Lucas luchaba por unir los elementos de su historia, su equipo trataba de colocar las piezas en orden para que, cuando su visión se completara, el trabajo empezaría. Estas demandas eran difíciles, tener que elaborar una película que era nada más que solo unas ideas en la mente de su jefe. Así que aun cuando Rick McCallum atravesaba el país hablando sobre el episodio 1, él y su equipo pasaban el tiempo entre medio trabajando en el episodio 2. De especial importancia eran los momentos en que él y Gavin Bouquet tenían para inspeccionar posibles locaciones, asumiendo claro que lo que Lucas les dijo estaría en el guión final. Lugares para Naboo naturalmente, lo cual requeriría un retorno a Italia para el cortejo, y también había un retorno a Tatooine planeado. Esta vez consideraron volver al sitio de Túnez, donde el Star Wars original fue filmado décadas atrás. Para su feliz sorpresa, nadie había tocado los sets, así que la granja de humedad de los Lars, hecha en los 70s, seguía de pie. Necesitaba un poco de mantenimiento, pero tal vez era la señal de que todo estaría bien. Para los fans que se sintieron alienados por el episodio 1, tal vez esto sería, así como para Anakin, como volver a casa. Si bien Túnez era como volver al pasado, Australia sería lo contrario. Todas las películas tuvieron su fotografía principal completada en Inglaterra, pero en este momento, 20th Century Fox estaba trabajando para hacer un estudio nuevo en Sydney. Y si bien estaba en construcción cuando McCallum lo visitó, estaba convencido que podían llegar a tiempo para la programación del episodio 2. Claro que había otro tema al cual enfrentarse. Igual que en Star Wars, cuando los burócratas debían ser manejados hasta con los oficiales de gobierno más altos, incluso los más grandes cineastas tienen un enemigo parecido e igual de formidable. Las uniones. Había preocupaciones que la floreciente industria filmicada de Australia no tendría suficiente gente experimentada por una película que sería tan grande como el episodio 2. Pero las uniones naturalmente se oponían a atraer extranjeros para hacer su trabajo. McCallum tuvo unas fuertes negociaciones y dijo básicamente, Miren, tenemos todos estos sets complicados que tenemos que ser capaces de reconstruir exactamente como estaban antes. Y este montón de otras cosas para continuidad entre películas. Así que, ¿qué tal esto? Nos dejan traer a algunos de nuestros muchachos y ellos entrenarán a algunos de sus muchachos en el episodio 2 para que podamos contratarlos cuando regresemos a hacer el episodio 3. Las uniones se accedieron, asegurando que podían marchar adelante, lo cual ayudaría a ahorrar dinero en esta película de gran presupuesto. Ahorrar donde pudiera era uno de los trabajos más importantes que tenía Rick McCallum, pues la forma retorcida de hacer el episodio 2 sería un infierno de logística. Tenían que hacer el presupuesto de una película sin guión, unos pocos sketches borroneados y peor aún, tecnología fílmica totalmente nueva. Así que si un millón aquí ya podía ser ahorrado, ayudaría cuando construyeran un set que no necesitaran, o medio día perdido debido a un mecanismo en la cámara. El presupuesto del episodio 2 necesitaba más un adivino que un contador, pero con la maquinaria de Lucasfilm en marcha, no había opción más que mantenerla unida. A pesar de esto, especialmente luego de las críticas al episodio 1, McCallum intentaba convencer a los fans diciendo que Lucas estaba trabajando muy duro para producir el guión perfecto y que lo que les daba, algo de información de unos personajes, era todo lo que necesitaba. En privado y en futuras entrevistas, lamentó la frustración de tener que trabajar bajo estas condiciones. Así que Bouquet se encontró en Australia con solo un borrón de lo que Lucas tenía en mente, y cada seis semanas colocarían todo lo que habían hecho para los sets, los llevarían al rancho Skywalker, y esperaban a ver si encajaban con la visión de Lucas del episodio 2. Usualmente no encajaban, y pasaron muchos viajes costosos antes que igualaran la visión de Lucas. Y aún así, McCallum trataría de mantener tranquilos a los fans con comparaciones como con Ciudadano Kane, la cual no tuvo un guión completo hasta solo días antes de empezar su producción. Pero tras bambalinas, la presión impactaba el proceso, tanto que preproducción tuvo que ser condensada, como fue anotado por el artista conceptual Brian Church. Algunas de las cosas que suelen hacerse en preproducción fueron de hecho hechas durante la producción, dijo. Permitía que George, mientras cortaba y editaba, el balancear nuestro arte y preguntar por cosas nuevas. Es algo al revés, pero también es más fluido. Esto es más típico de una película animada que de una live action. Si bien McCallum tuvo dudas sobre la experiencia de su equipo australiano, una ventaja que sobresalió era la familiaridad con las nuevas técnicas, que es como Lucas obtuvo un nuevo juguete para el episodio 2. Lucas nunca fue muy fan de usar grúas en su película, pero McCallum sabía que los australianos tenían experiencia en una nueva herramienta, la tecnogrúa. Cuando le mostraron a Lucas lo que podía hacer con ella, inmediatamente vio las posibilidades. Y de hecho, no solo fue usada en esta y la siguiente película de Star Wars, sino que se ha vuelto tan común que era ubicua en el set del episodio 7. Pero si bien esto era nuevo, Lucasfilm tenía algo preparado para el episodio 2 que era aún más nuevo. El éxito de las pruebas en el episodio 1 los convenció de hacer el episodio 2 con una cámara digital, que, considerando su historia, era algo que atrajo al mismo Lucas. Ahora esto sonará algo tan simple como intercambiar la vieja cámara por una nueva. Y, si los resultados son los mismos, esto no es más que una moda, ¿no? Bueno, de hecho, esta era una transformación seria sobre cómo se haría la película. Iban a usar una cámara totalmente nueva y sin probar. Eran pioneros en esta nueva forma de cine. Así que, siempre experimental Lucas estaba enamorado de esta situación. Pero no digo que Lucas buscaba que su siguiente película se viera como una película experimental. Quería que el episodio 2 se viera aún mejor que el episodio 1. Así que, cuando fue con Sony, les dijo los requerimientos específicos que la cámara debía tener. Y les aclaró que no se contentaría por menos que eso. Es por eso que el trabajo en el episodio 1 fue estrictamente exploratorio. Simplemente no había tiempo suficiente para armar la suficiente cantidad de cámaras bajo los estándares que Lucas pedía. Y encima de todas las críticas que Lucas obtuvo por la amenaza fantasma, ahora era el objetivo de ridículo de otros cineastas. La cámara digital estaba bien, pero no son tan buenas y nunca serán tan buenas como los rollos de película. Los problemas técnicos relacionados a esto eran válidos. El episodio 2 sería menos de 2K, mientras que los 35 milímetros eran más de 3K. Así que, sí, habría una baja en la resolución notable. Lo cual era relevante cuando se trasladara a un rollo de película en lugar de un proyector digital. En ese caso, no habría problemas notables. El resultado sería que aquellos más familiarizados con las películas, como críticos, cineastas y aficionados, notarían que el producto final se veía inferior. Incluso Steven Spielberg pensó que era una traba lo suficientemente grande como para evitar filmar en digital en ese momento. Pero Lucas minimizó estos comentarios. A diferencia de las críticas hacia el episodio 1, estas eran el tipo de críticas con las que se sentía a gusto, pues realmente se trataba de él creando modas. Lo comparó a las películas de principio del siglo XX. Estaban inventando la forma de hacer esto ahora, y Lucas estaba liderando la marcha. No podía estar más emocionado con la oportunidad. No podía estar más oído. También hay otro aspecto de ello. Yo siempre creí en la magia de los películas. Y a mí, la magia de los películas es conectada a 35mm. La calidad de una imagen que se capturó en una cámara digital no se levanta contra la misma imagen que se capturó en una película de filmes de motion picture. Cuando estás grabando un film, es como hacer una belleza de arte, una arte tradicional. El video de hoy todavía es arte moderna, no incluso buena arte moderna. Este cambio ofrecía grandes ventajas para la producción, asumiendo claro que todo salga bien. Para empezar, el costoso y lento proceso de escanear la película a la computadora fue totalmente eliminado. El incorporar efectos digitales a la película sería mucho más fácil ahora. Y eso era una ventaja para una película que iba a tener efectos digitales en cada cuadro de película. También se aseguraban que se ahorraría dinero al procesar la película y que lo ahorrarían en costosas regrabaciones. En lugar de esperar el proceso diario de encontrar un error que los obliga a rehacer algo, podían ver cada toma de inmediato en la misma película que era filmada. El arreglar un error los retrasaba solo segundos o minutos, en lugar de horas o días. Y no hablamos solo de cosas como el maquillaje o continuidad, sino cosas que solo se notan al ver el producto final, el si la toma está enfocada o si el brillo es el correcto. También fueron capaces de hacer cosas que las cámaras a película no podían. Las lentes de una cámara digital tenían que ser más finas que las de una cámara de 35 milímetros para poder ser capaces de funcionar con estas nuevas cámaras. Pero con eso llegó una mayor profundidad. Descubrieron que a veces era demasiado bueno. Así como futuros creadores agregarían brillos de lentes para que las cosas parecieran más reales, el trabajo en el set requería que a veces se metieran con el enfoque porque parecía poco natural que dos actores estuvieran enfocados al mismo tiempo cuando uno estaba mucho más lejos del otro. También ganaron tiempo al no tener que recargar la cámara. Con una digital, tenías que recargarla máximo una vez al día, en lugar de las múltiples veces que todo tenía que detenerse para lidiar con ese problema. Y debido a su naturaleza como cámara digital, cosas de las que uno se preocuparía en una película de alto presupuesto, como el temblor de la cámara, el cabello, el polvo, pops y clics, ya no eran un problema. Claro que esto llegó con preocupaciones por las limitaciones de la tecnología. Harlan Ellison defendió famosamente su uso de una máquina de escribir por sobre una computadora al decir, mi máquina de escribir no borra su memoria, no pierdo un libro. Igualmente, había preocupaciones sobre poner una película de 120 millones en las manos metafóricas de una tecnología experimental. Así que en lugar de depender solo de la memoria de la cámara, se extenderían varios cables hasta un lugar donde se crearían varios repuestos simultáneos. Si la grabadora fallaba, el trabajo no se perdería. Esto daría lugar a criticismos de los tradicionalistas, quienes dirían que una vez más estaban atajados por la cámara luego que décadas del cine al fin los liberaron. Pero esto era estrictamente por precaución. Algo de trabajo de segunda unidad fue hecho sin esto, pues no quería molestarse con todo ese peso extra, dadas las circunstancias, y la grabadora funcionaba perfectamente bien. La preocupación principal era el peso. Estas cámaras eran como monstruos que parecían más las armas que los clones ficticios usarían que herramientas para el cine. Manejando el personal estaba el director de fotografía, David Tattersall, otro alumno del joven Indiana Jones, y el DF del episodio 1. Ciertamente aceptó el desafío de esta nueva tecnología, pero para ayudar a facilitar el proceso, fue la adición de Fred Mayers de ILM al equipo de cámara. Esencialmente, el trabajo de Mayers era tomar a toda esta gente que eran expertos en hacer su trabajo con cámaras tradicionales y ayudarlos a transicionar para hacer la misma cosa con la nueva tecnología. Lucas sintió, y Mayers estaba de acuerdo, que en lugar de reinventar la rueda, debería mantener las mismas bases del personal, llegando incluso a pedir a Panavision para que aspectos de la cámara operen igual a como operaban tradicionalmente, como con el enfoque, para que no los bloqueara el nuevo sistema. Asegurémonos que todos saben hacer su trabajo primero. Era el punto de vista de Lucas y Mayers para que la forma que fue aprendida sería la forma en que se usaría la tecnología. En pocas palabras, ¿no les enseñes cómo hacer sus trabajos? Déjalos descubrir cómo pueden hacer mejor sus trabajos. En este programa tenemos que conectar siete cables a la cámara, uno pensaría que esta nueva forma de hacer cine haría del trabajo de ILM más fácil, pero en realidad necesitaban aún más cambios que incluso el departamento de cámara. Si bien esto saltaba el costoso paso de escanear la película requerido para poder agregar efectos digitales, el metraje bruto no llegaba en el mismo estado que la película escaneada. Un nuevo conducto debía ser creado para preparar el metraje en HD para agregarle los efectos digitales. Todavía ahorrarían dinero a largo plazo, es solo un gasto de frente. Igual que un pase de autobús cuesta más que un boleto de autobús, pero se paga por sí solo si usas bastante el autobús. Y para Lucas, esto hacía de El Ataque de los Clones un hito personal. Después de tanto empujar, investigar, probar y fallar, al fin vería para hacer una película como siempre pensó que debería. Mientras otros se burlaban de su rechazo al arte del cine, él estaba demasiado ocupado divirtiéndose usando las herramientas que por fin alcanzaron el lugar donde estaba su imaginación cineasta. Esto sin duda fue un factor que contribuyó a su elección del director. Sí mismo. El plan original fue que haría solo la primera, igual que la trilogía original, pero en lugar de eso, se comprometió a hacer los episodios 2 y 3 personalmente. Pero Lucas necesitaba más que solo la tecnología, necesitaba un elenco. Christopher Lee era el hombre que tenía en mente cuando concibió a Dooku, así que su edición era obvia una vez que accediera. Pero si bien un veterano cinematográfico podía ser confiable para rellenar el rol con el carisma y la seriedad necesaria, la verdadera preocupación era si podían encontrar al protagonista. Anakin Skywalker era la figura central de la trilogía y en la redefinida imagen de Lucas, el centro de la saga de Star Wars. Encontrar a alguien que pudiera hacer eso sería un enorme desafío y habían muchos rumores sobre quién podría ser. Leonardo DiCaprio, en alta demanda luego de su enorme éxito de Titanic, era un hombre que salía frecuentemente en los medios. Y con buena razón. Fue contactado en secreto por Lucasfilm sobre la posibilidad de ser el personaje. Pero lo rechazó. Sintió que no estaba listo para ese tipo de rol en ese entonces. Por eso es que todos estaban sorprendidos cuando, en lugar de una celebridad como DiCaprio, Lucas en su lugar eligió a un actor canadiense desconocido llamado Hayden Christensen. Christensen estaba naturalmente emocionado ante la oportunidad que esto presentaba, pero admitió sentir algo de inquietud cuando leyó el guión. Le dijo al Denver Post, Estaba algo nervioso cuando lo leí por primera vez. El diálogo era, bueno, no sabía cómo hacerlo convincente. Mira, estoy emocionado por obtener el papel. Era uno de los mejores de la vida y solo quería ser lo mejor que pudiera. O sea, ¿quién soy yo? Finalmente me dijo a mí mismo, Soy la voz de George. Esta es su visión y estoy aquí para realizarla. Y así es como trabajamos. Lucas desvió las críticas diciendo, Lo que todos querían ver era Darth Vader matando a todo el mundo y siendo Darth Vader. Y a pesar que Anakin asesinó a un montón de moradores Tusken, como presagio del mal en que se convertiría, el episodio 2 no fue aceptado por los fans que parecen encajar con la descripción de Lucas. Al contrario, Anakin era visto como el eslabón débil en la historia. Tanto así que el criticismo explotó sobre el actor. Igual que cuando Jake Lloyd tomó el papel, Lucas estaba más preocupado por los aspectos técnicos en lugar de la fundación emocional del personaje, haciendo del episodio 2 más como una experiencia de aprendizaje para Christensen, ayudando a que pueda desarrollar eso para la última película. Las preocupaciones solo parecían intensificarse cuando Lucas reveló el nombre, el ataque de los clones. Debido a que sonaba como película clase B, recuerdan que Star Wars no está basada en películas clase B, sino en seriales, donde estos tendrían títulos como Los Clones Atacan, algunos empezaban a sentir que esta sería aún más embarazosa de lo que fue el episodio 1. No ayudó que Ewan McGregor, en cámara en el Festival de Cine de Hollywood, cuando un periodista le dijo cuál era el título. Por como fue dicho, él pensó que le preguntaron si había visto una mala película llamada El Ataque de los Clones. Así que dijo, no la he visto. Y luego le dijeron, no, ese es el título, ¿qué piensas de este? Y reaccionando por instinto dijo, ¿es todo? Es un terrible, terrible título. Lo aligeró un poco después, diciendo que sería lo correcto para la película, diciendo, Star Wars 2 se ve muy, muy bien. El título no es muy bueno, pero, en fin. El trabajo estaba yendo bien, de hecho. Lucas tomó un acercamiento a la edición donde varias tomas estaban programadas en múltiples partes, para que el corte pudiera evolucionar en su visión de Star Wars. Esto ayudó a desarrollar la amistad entre Obi-Wan y Anakin un poco más. Lucas se dio cuenta al ver el corte emergente que, si bien Anakin debía ser rebelde y arrogante, y Obi-Wan algo resentido ante el joven aprendiz, había llegado tan lejos que parecía que había un antagonismo entre ellos. Así que filmó algunas escenas extra para darles algo más de calidez, hacer de la amistad que el viejo Ben describiría a Luke más aparente. También fue durante esto que notó otro problema. Que había una falta de actividad para mantener la audiencia emocionada en la película. Y Lucas estaba seguro que necesitaba algo de acción para evitar que la película se arrastre. Al mismo tiempo, Spielberg estaba trabajando unos efectos para su película de ciencia ficción, Sentencia Previa. Así que para cualquiera que lea el guión del episodio 2 y note la ausencia de una de las secuencias más conocidas, famosa o infame según la interpretación, bueno, ahora saben. Claro que si bien esto proveía la acción que Lucas sentía que la película necesitaba, la escena también ayudó a mover la trama del romance. En la secuencia, Padme está en una situación de muerte segura que solo fue evitada por la intervención de Arturito. Así, terminó enfrentándose cara a cara con su propia mortalidad por primera vez desde que se dio cuenta sobre cómo se sentía sobre Anakin. Así, su declaración de amor por el personaje la siguiente vez que lo vea era una pieza de evolución más natural para el personaje. Y, combinado con el intento de ejecución al final de la película, se convencería de casarse con Anakin al entender a la mala que la vida es demasiado corta como para no seguir al corazón. El diálogo no fue muy impresionante, pero el cortejo relámpago ahora se sentía menos como un huracán y más como un viento de pradera. Además de Anakin, varios personajes finalmente tendrían un rostro para sus nombres, como Bail Organa, el padre de la princesa Leia en la película original, y Boba Fett, o mejor dicho, la base para su clon, Jango. Tal vez en respuesta a las quejas del episodio 1, que fue acusado de tener numerosos elementos racistas, estos y otros personajes serían hechos por minorías, con Bail interpretado por el veterano de la televisión, Jimmy Smits. Smits fue arrestado de hecho mientras grababan el episodio 2, aunque no tenía que ver con la película. Smits es nativo de Puerto Rico y estaba protestando el continuo bombardeo de una de sus islas. Y así, junto con otras celebridades que estaban protestando, fueron reunidos y arrestados. No se preocupen, no interrumpió las grabaciones. Jango Fett fue interpretado por Temuera Morrison, un maori de Nueva Zelanda, y naturalmente interpretó a todos los clones. Esto lleva a un caso de simplemente no puedes ganar, ya que Lucas fue criticado por esta elección por ser anti-latino. No porque Morrison fue elegido por encima de un latino, sino porque se veía latino. Así que con él siendo la cara de los clones en una película llamada El Ataque de los Clones, se interpretó como implicando que los latinos invadían Estados Unidos. Entiendo. Son completamente obedientes. Aceptan cualquier orden sin cuestionarla. También Jaila Gaia, quien es Samoano, fue elegido para ser el Capitán Typhoon, reemplazando al Capitán Panaka de la primera película porque Hugh Quershey los rechazó. En una entrevista dijo que fue porque Lucasfilm no quería pagarle lo suficiente, pero su página de IMDB dice que estaba infeliz de no recibir un guión completo. Pero ya sea uno, el otro o ambos, claramente se sentía poco valorado y se separó de la franquicia. Aunque sí terminó haciendo el horrible episodio de dos partes de Doctor Who, los Daleks toman Manhattan, así que claramente no rechazó el episodio 2 porque sus estándares eran demasiado altos. La audiencia también se sorprendió al descubrir una sorpresa cerca del final de la película. En el Imperio Contraataca, uno de los primeros borradores tenía al Maestro Yoda probando sus habilidades de Jedi al combatir un monstruo. Pero al final fue presentado más como un gurú que como un guerrero. Pero siempre fue la intención que Yoda fuera un gran guerrero y Lucas quería que la audiencia pudiera ver eso. Al final, estaba limitado por el hecho de ser un muñeco. Un Yoda digital podía ser más articulado, pero no estaba seguro si podrían hacer eso. El equipo de animación le aseguró que podrían así que dijo bien, lo escribiré asumiendo que el personaje puede moverse como cualquier actor normal, pero necesito que me convenzan de verdad. Era un desafío que el equipo estaba ansioso por tomar. El director de animación Rob Coleman dijo que quería estar en el episodio 2 solo por ese desafío, porque esto no era solo crear un personaje convincente, sino que debía ser un personaje vivo y convincente que se moviera como un muñeco. Las limitaciones del muñeco de Yoda eran, al final, una parte del personaje, así que sus movimientos y expresiones debían ser iguales, que pareciera que los titiriteros estaban presentes solo que invisibles. Jar Jar fue, desde un punto de vista técnico al menos, un logro, pero Yoda tendría que ser el siguiente paso en la evolución de personajes digitales si querían que funcionara. Jar Jar y Yoda de hecho se entrecruzaron en el episodio 2, ya que sin un muñeco, Ahmed Best fue a quien le pidieron que estuviera en su lugar para que los otros actores pudieran interactuar con él. Estaba ahí de todos modos porque Jar Jar tenía un rol menor en la película, ahora representando a su gente en Coruscant. La intención original para Jar Jar era que los 10 años que pasaron harían que sonara más sofisticado en esta película, una fachada que se caería de vez en cuando cuando se emocionara. Básicamente, Jar Jar diría cosas como ¡Annie! ¡Misa! ¡Muy, muy feliz! Digo, estoy muy emocionado con esta reunión con mi viejo camarada. Al final, Lucas pensó que sería muy confuso sin una explicación y lo último que necesitaba la película era más tiempo dedicado a un personaje al cual la audiencia despreciaba, así que lo dejaron como estaba. Luego de 5 meses, le mostraron a Lucas una versión editada de El Imperio Contraataca con las escenas de Yoda rehechas digitalmente y esto lo convenció. Esto significaba que la audiencia por fin tendría la oportunidad de ver al pequeño maestro Jedi en acción, enfrentándose cara a cara contra Dooku luego de que venciera dos Jedi por sí solo y al final forzaría al Sith a huir. Si bien algunos estuvieron en contra de tal muestra, el duelo de Yoda fue tal éxito que se volvería central al marketing post lanzamiento del episodio 2. This holiday... Who da man? Yoda man! When you can bring home the ultimate Jedi Master in the biggest lightsaber wielding adventure ever. Star Wars Episode 2 Attack of the Clones. Plus, this DVD is jammed with over 6 hours of even more fun and excitement you can watch again and again. Star Wars Episode 2 Yoda, the man! Available on DVD D&VHS Ready PG Y era necesario, pues si bien el episodio 2 fue mejor recibido por los críticos, tanto los de cine como los fanáticos de Star Wars, la película tendría la taquilla más baja de las precuelas. Todavía obtendría 600 millones en todo el mundo, así que no era un fracaso, pero comparado a la locura que fue el episodio 1, el episodio 2 disminuyó bastante. El misticismo alrededor de George Lucas parecía disolverse. Antes, él había sido el genio recluido, pero ahora era solo un tipo que adoraba los efectos especiales y escribía pésimos romances. Incluso Roger Ebert, gran defensor de la saga de Star Wars, le dio a esta película una crítica de más o menos. Como alguien que admiraba la frescura y energía de las primeras películas, me sorprendí cuando al final del episodio 2 me di cuenta que no había escuchado una sola línea de diálogo citable o memorable. Y las imágenes, por más magníficamente concebida que fueran, no tenían el impacto que merecían. E igual que otros, Ebert se quejó sobre el efecto de traspasar las películas de tradicional a digital. Se supieron los resultados del gran experimento de Lucas. La cámara digital era un fracaso. Pero para Lucas, este era solo el primer paso para avanzar una nueva tecnología y creía en ella. En lo que a él respectaba, la primera prueba fue un éxito. Ahora hagamos la mejor. Desde el principio, Lucas no dejaría que le dijeran el cómo hacer sus películas. Y con la película que había esperado décadas para hacer finalmente cerca, iba a hacer la última bajo sus propios términos. Pero había un problema. La decisión del episodio 1 regresó para perseguirlo. Luego de hacer dos películas sin el suficiente material, Lucas se dio cuenta que había demasiado material para colocar en el episodio 3. Había muchas cosas que debían pasar, demasiados cabos sueltos y tantas cosas que quería hacer. No era un caso de averiguar qué debía hacer, sino averiguar qué cortar. Después de seis meses de trabajar en el episodio 3, Rick McCallum sentía un déjà vu de nuevo cuando todavía no tenían un guión listo. Mientras trabajaba con Lucas en algunas ideas para la producción del diseño, una hoja en blanco fue insertada accidentalmente al material que estaban revisando y McCallum comentó, oh, alguien filtró el guión. Era un gentil llamado de atención para Lucas sobre que en serio necesitaba más que solo unas notas sobre lo que podría estar en la película. Una semana después en otra reunión, Lucas comentó casualmente, voy a tener que empezar a escribir cuando regrese a la realidad. Dijiste que habías estado escribiendo, protestó McCallum. He estado pensando en ello, es todo lo que Lucas pudo decir. Y el comentario de Lucas que hacer una película donde los malos ganan y todos se mueren no está destinada a ser la película más exitosa de todos los tiempos. Parecía presagiar que esta empresa estaba condenada. de la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!